Que tardan un año, como le decía el licenciado Carlos González Merino, o más tiempo para poder tener el derecho al beneficio de su jubilación o pensión. Ya estamos aquí oyendo una información que está dando mi buena plaza referente a los pagos retrativos. Y ahorita en 20 de noviembre vamos a hacer ahí un... vamos a estar con reglas, un momento vamos a estar allí. Y de allí ya decidimos si vamos a jefatura de gobierno o a capital humano a la Secretaría de Finanzas. ¿Estamos de acuerdo? ¡Vámonos! ¿Queremos solución? ¡Solución! 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 Vamos a tomar y zarzar. Pues ya vamos a iniciar esta marcha, esta caminata. Ya vamos a dar inicio a esa caminata y nos vamos a disciplinar, compañeros. Gracias por su ayuda incondicional, ya que siempre está al pendiente de todos nosotros. Gracias a él se está haciendo lo que se está haciendo. Él hizo parte de la redacción del escrito.